El humo de segunda mano mata a más de 50 mil no fumadores en los Estados Unidos cada año y la ley de Arkansas para protección de los niños prohíbe fumar en todos los vehículos motorizados en los que se encuentra un menor de 14 años. El humo de tercera mano es el tabaco invisible polvo de tabaco que queda impregnado en el medio ambiente y permanece allí incluso después de haber pagado el cigarrillo. Deja de fumar es traído usted por UAPV, MISGRO, el Departamento de Salud y Arkansas Human Development Corporation.